Yo creía antes que para lograr un resultado uno tenía que saber toda la trayectoria completa y me enfrentaba a situaciones donde habían personas que sabían más que yo y creía yo que necesitaba tener ese conocimiento cuando descubrí que no es así. Y me di cuenta porque personas como por ejemplo Henry Ford, personas como Thomas Alva Edison, personas como el mismo Steve Jobs o el mismo Bill Gates eran personas que no tenían la información completa. Estas personas simplemente tomaron esas ideas y que capitalizaron esas ideas para convertirse en algo gigante. Entonces por eso dice no, la gran finalidad de la vida no es el conocimiento sino la acción. Tú puedes conocer mucho, puedes saber mucho, puedes tener muchas, puedes leerte muchos libros pero si no ejecutas esta información nunca vas a crecer, nunca vas a tener los resultados. Y esto se habla todo el tiempo. En todos los entrenamientos se replica lo mismo, se replica lo mismo, pero no se profundiza en esta área porque no se ponen casos o no se ponen ejemplos de cómo una persona toma una idea y la hace real. Por ejemplo, si tú te pones a pensar, Steve Jobs no era una persona que sabía de computadoras, no era una persona que conocía incluso cómo ensamblar un teclado, un televisor, que es lo que hizo su amigo cuando se lo mostró por primera vez. Él cuando vio eso, simplemente se generó una visión en su mente y dijo esto es lo que el mundo necesita. Y ahí empezó su historia de éxito. Se puso a trabajar intensamente y empezó a crear sus primeras computadoras y sus versiones han llegado a un nivel que se ha convertido en una de las computadoras que tiene un costo súper alto, ¿no? Y no todas las personas lo pueden tener. Entonces, pero es importante eso, ¿no? Él puso el conocimiento en acción. La idea la ejecutó. Entonces es un tema que debemos nosotros siempre analizar o autoanalizarnos nosotros cómo estamos aprendiendo o qué tipo de personas somos, ¿no? Somos de las personas que necesitamos toda la información completa o somos de las personas que tenemos la idea y las ponemos a ejecutar rápidamente. Yo, yo soy así, incluso hasta soy un poco impaciente.